Buenas noches, señoras y señores, me acompañan en la mesa nuestro conferenciante de hoy, don Juan Carlos Martín Hernández, catedrático de Economía del Departamento de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de la Fama de Gran Canaria, y don Sebastián Pérez González, ingeniero aeronáutico y socio de esta Real Sociedad. Aprovechando este Día de la Aviación en Canaria, permítanme unas breves palabras para anunciar que la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria está dando los primeros pasos para la constitución de lo que denominaremos Observatorio del Transporte Aéreo de Gran Canaria, que se dedicará al estudio de las cuestiones aeronáuticas que interesan a la isla de Gran Canaria y al conjunto del arquivial o canario. Se pretende que un grupo de expertos y personas y entidades conocedoras del sector del transporte aéreo emitan informes, planteen alternativas, celebren coloquios, etc. Con vistas a dotar al debate público de los ciudadanos canarios, de juicios y argumentos fundamentados y creíbles. Una economía como la insular y una sociedad europea lejos de Europa como la nuestra, tiene como imprescindible lazo de comunicación el transporte aéreo. Es casi una obligación intelectual de las personas de este país, contar con criterios mínimamente sólidos para comprender esa parte tan importante de nuestra realidad. Por lo tanto, pretendemos presentar en breve plazo este organismo a la ciudadanía, al sector del transporte aéreo y a las instituciones y autoridades. Para significar el día de la aviación de Canarias, tiene la palabra nuestro coordinador de jornadas aeronáuticas y socio de mérito de esta Real Sociedad, don Manuel Ramos Almenaga. Estimados, estimados amigos, En reunión plena de la Organización del Centenario de la Aviación en Canarias y de su Comisión Ejecutiva, celebrada el miércoles 6 de marzo de 2013 en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria, que fue sede de la Organización del Centenario, se acordó instituir con idea de continuidad el Día de la Aviación de Canarias, el 30 de abril de cada año, día que nos recuerda el primer vuelo de un aroplano motor sobre la tierra y en el cielo de Canarias, en homenaje a la aviación civil, militar y deportiva y a la significación que conlleva los conceptos de avión y de aeronáutica. Así pues, coincidente con los primeros 100 años de la aviación en Canarias, se celebró el primer día de desloviación el 30 de abril de 2013, en el Paraninfo de la Universidad de la Palma de Gran Canaria, en un acto de relieve y de gran emoción en homenaje a la aviación y a los que trabajan por ella y la hacen posible. El pasado año, que fue año de jornadas aeronáuticas, las séptimas, este gran día, segundo de jornadas, se dedicó a los componentes de la Patrulla Sevilla-Canaria 2014, aviadores andaluces que recordaron aquellas memorables travesías de 1924 de los Martínez Esteves, Pardo García y Martínez de Pizón, pilotos militares que en octubre 14 tomaron tierra por primera vez en el entonces denominado Paranbo de Gando, hoy nuestro gran aeropuerto, pieza fundamental en el devenir de nuestro desarrollo. Ese 30 de abril tuve la satisfacción de impartir las conferencias que titulé a los 90 años de la llegada a Gando de los primeros aviones terrestres, una hazaña que repiten aviadores andaluces. Nuestra real sociedad económica, siempre presente en la historia de Gran Canaria, tiene como acaba de anunciar nuestro querido vice-director Gonzalo Medián, un bien estudio, la creación de un observatorio canario para el transporte aéreo. Y también la económica está a la espera de que AENA conteste a la propuesta de denominar la vía principal del aeropuerto de Gran Canaria, Avenida de la Aviación, nombre ya aprobado por los municipios de Telde e Ingenio y bautizar asimismo a sus tres rotondas con denominaciones de nuestra historia aeronáutica. También está pendiente la colocación de una placa en las instalaciones del Puerto de la Luz que recordará a todos los hidroaviones que comenzaron el recorrido de esta historia y que posaron en el primer aeropuerto marítimo de Canarias. Permítame finalmente recordar e informarle que el pasado 28 de marzo el Ayuntamiento de Ingenio, a través de la Fundación Canaria para la Fundación Aeronáutica, instaló en el Parque de Aviación de Carrizal de Ingenio una réplica del plenariot 11 que Garnier trajo a Gran Canaria para llevar a cabo el primer vuelo sobre esta región atlántica. Según la cita de la Fundación, que trabaja diario en pro y desarrollo de nuestra aeronáutica, a través de la enseñanza, este parque se convertirá en un museo aeronáutico al aire libre. Simplemente me queda agradecerle su presencia y doy por terminada esta pequeña intervención sobre el Día de la Aviación. Muchas gracias. Para presentar a nuestro conferenciante, tiene la palabra nuestro consocio, don Sebastián Pérez González. Gracias. Buenas tardes. Gracias también a todos por su asistencia. Y en particular, pues ya a la que ha venido del curso del año pasado, de gestión atriado portuario, ha tenido, digamos, que esto, digamos, que el Gran Canario nos ha hecho, nos ha dado la oportunidad de verla de nuevo y de recordar un curso que fue realmente el año pasado. Bien. La idea es que, para mí, es un honor en la propia participación presentar a Juan Carlos Martín Hernández, de teráctico de la Universidad de Gran Canaria, universidad que es, de alguna manera, buena referencia a nivel nacional en materia de transporte aéreo y en materia de turismo, que también lo es a nivel internacional, puesto que gran parte de las instituciones, que son siempre muy celebradas y de alguna manera valoradas. Juan Carlos tiene una trayectoria de más de 15 años de profesión en el... No sé si me habéis oído, pero no lo voy a repetir. Más de 15 años de profesión en materia de turismo y de transporte, y su currícula que es tremendamente extenso, con lo cual lo que tengo que hacer es hacer un resumen de ellos. Es licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad Autónoma de Madrid. Es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Gran Canaria. Miembro fundador del grupo de investigación de turismo y transporte. Está inscrito al Instituto Universitario de Turismo y Desarrollo Astronómico Sostenible, TIDES. TIDES ha sido creada por el Gobierno Autónoma de Canarias para promover la excelencia en investigación y divulgación dentro del área de las ciencias sociales. Investigador en diversas entidades públicas y privadas, como la Dirección General de Transporte de la Unión Europea, el Banco Mundial y el Ministerio de Fomento. Editor asociado en Europa en la revista Transportation Journal. Miembro del Consejo Editorial de Journal of Transport Management, a la que se llama la Secretaría de Transporte. Ha participado en más de 90 congresos internacionales presentando ponencias y conferencias. Imparte docencia en algunas universidades del mundo, dando cursos de tecnología en transporte y de turismo. Autor de más de 50 artículos en revistas con evaluación, 11 capítulos de libros editoriales de prestigio y editado en un libro en el área de su experiencia. Precisamente uno de los trabajos de investigación de Juan Carlos publicados en una revista de difusión internacional, Transporte de Research, fue de alguna manera un tema de partida para desarrollar el futuro aeropuerto en el aeropuerto internacional de Ciudad de México, puesto que en ese estudio científico que hizo Juan Carlos hablaba de las posibilidades que tienen los aeropuertos que llegan poco más o menos a los colapsos, de continuar ampliando sus instalaciones o irse a otro aeropuerto. El problema de la Ciudad de México, del aeropuerto de Ciudad de México, es que sus pistas son muy parecidas a las nuestras, tienen dos pistas separadas, 350 metros nada más, insuficientes para hacer una aproximación instrumental paralela, y además no admiten ningún tipo de ampliación. Entonces, la alternativa que se ofrecía allí era o construir uno nuevo, digamos, en algún otro sitio, o dividir el tráfico del aeropuerto de Ciudad de México en los aeropuertos más próximos, en Querétaro, en Toluca y en Cronavaca. Y la decisión final se tomó el Gobierno del Comercio Federal, o esto ha sido prácticamente reciente, hace menos de año y medio, o sea, ha consistido en irse a otro aeropuerto. Para esa decisión se utilizaron una serie de temas de estudios, que ya habían hecho previamente, y uno de ellos era el de Juan Carlos, citado especialmente por el director del punto de ASA, que ASA es la ENA mexicana, sin la navegación aérea, pero con el desarrollo de la distribución de combustibles en México. O, de alguna manera, o sea, hay una referencia nuestra de Canarias, el que va a ser el gran aeropuerto de Ciudad de México, que posiblemente sea el mayor de Hispanoamérica, con seis pistas preparadas, separadas, cada una de más de 1.000 y 1.000 metros, 1.200 metros, que va a permitir hacer operaciones simultáneas, segregadas e instrumentales. Es decir, dicho de manera, puede haber en un momento determinado condiciones metrológicas, digamos, complicadas, e instalar aproximadamente a 6 aviones al mismo tiempo. Va a ser posiblemente, por formar seguridad, el aeropuerto más importante de Hispanoamérica. Bueno, pues, Juan Carlos, además de compartir conmigo lo que es la admiración, por la admiración en general, hemos tenido, hemos compartido también la formación en el curso de gestión aeroportuaria que durante cuatro años han venido impartiendo a la Universidad de la Fuerza Gran Canaria, precisamente con el apoyo de la Real Sociedad Prometa de Amigos del País de Gran Canaria. Lamentablemente, este año no se ha podido repetir por problemas de financiación y porque, de alguna manera, la crisis prómata ha afectado a todos, incluido a los potenciales alumnos. Pero pensamos que es un tema que se debe retomar porque en los aeropuertos y en general en el mundo aeronáutico es fundamental en Canarias, puesto que gran parte el desarrollo económico social de las islas se basa en función de cómo se desarrolle los aeropuertos. Sin ánimo de presionar mucho a Juan Carlos en el sentido de que sea agresivo, porque ya lo hace habitualmente, en los temas en los que nos creen, me gustaría, desde mi punto, desde un punto de vista de un jubilado inofensivo como soy yo, o sea, decir, en relación a la conferencia que él va a dar, que lo que ha hecho en el ministerio del momento con el aeropuerto de Gran Canaria me parece, por llamar a alguna manera, un abuso, un robo, una expoliación, un expolio que se ha hecho a los intereses de Canarias. O sea, esto lo creemos que es una situación que debía de alguna manera recuperarse porque no es admisible de un aeropuerto como el de Gran Canaria que es rentable y se mide por donde se mide, que produce beneficios o sea, importantes, o sea, se disuelva en lo que es aeropuertos que no son necesarios porque tiene otro modo de transporte equivalentes o iguales como pueden ser sin detallar los de La Rioja, el País Vasco o de Tierra León. Nosotros, somos islas, no tenemos ese modo de transporte adicional, solamente nos queda esto y esto creemos que debería servir para poder desarrollar Canarias y poder seguir desarrollando el propio aeropuerto. Pensamos que una administración que fuera individual y hecha desde Gran Canaria sería lo más adecuado. Lo mismo que para el resto de las escuelas. Entonces, la red se puede mantener a nivel a nivel peninsular. En fin, y sin más, vamos a dejar o a entrar si de alguna manera nos dé una idea de lo que ha ocurrido en los últimos diez años con este proceso de privatización. Bueno, pues, muchas gracias por la presentación. Yo creo que Sebastián ha sido demasiado amable presentándome. y podría haberlo hecho mucho más breve porque realmente casi no había necesidad de hacer dicha presentación. Tengo que dar las gracias a la Real Sociedad Económica Amigos del País de Gran Canaria por haberme invitado y en especial a Sebastián y a Manuel por haber confiado en mí. Y desde ahora les digo que voy a ser un gran deudor de ustedes, porque somos pocos, pero el valor se nos presupone por haber venido aquí un jueves en víspera del puente que tenemos este del día 1 de mayo. Pero claro, cuando se celebra un centésimo segundo aniversario de la llegada de la aviación civil a Gran Canaria, pues es cuando es. Pero a lo mejor deberíamos pensar en cambiar la fecha para que pudiéramos tener una audiencia mayor. Dicho esto, como somos pocos y voy a intentar ser lo más ameno posible, ya sé que se está grabando, pero me interesa casi conocer más lo que piensan ustedes, porque si están aquí es evidente que los temas aeronáuticos les interesan, quieren saber en qué ha consistido esto de la privatización de los aeropuertos españoles, desde Rafael, a Arias Salgado, a Ana Pastor, a la que brevemente me referiré después. como insisto, somos muy pocos, no lo voy a hacer al uso de hacer una conferencia magistral, sino que voy a romper mi intervención para hacerles preguntas, para que ustedes me digan como son pocos y son muy valientes, pues algunos si no siempre tenemos a María que podrá decir algo. ¿Vale? Así que bueno, sin más dilación empiezo. El esquema de mi presentación hoy, aunque teníamos para 40 minutos, intentaré entre 30 y 40 minutos y abriremos luego un turno de preguntas, pero bueno, María sabe que yo en realidad de aeropuertos me podría tirar hasta que fuesen las 12 de la noche y digo las 12 de la noche porque ya estaría mal en meternos en el día 1 de mayo que se supone que es la fiesta del trabajo y deberíamos todos estar ya más ociosos celebrando. Entonces el esquema de mi presentación iba a ser primero un paseo por la historia, qué es lo que ha pasado y no me voy a ir muy atrás pero es bueno saber lo que se ha ido haciendo entre vandalinas por detrás en esto de la privatización de los aeropuertos. Luego les hablaré en general de lo que son las instituciones y la gobernanza de aeropuertos a nivel mundial, cuáles son las experiencias previas que han existido. ¿Qué evolución histórica hemos tenido pues en esta si quieren en los últimos 30 años? Luego la relación de esta gobernanza de aeropuertos con los resultados antes Sebastián ha dicho que bueno que se mire por donde se mire el aeropuerto de Gran Canaria es rentable. Nosotros podemos hablar de rentabilidad económica, se produce beneficios, podemos hablar de rentabilidad social, si aunque no produzca beneficios hay que dar hay que proveer el servicio público porque es necesario que todos pueden estar pensando ahora en el aeropuerto de Hierro y otro tipo de rentabilidades esas son las más importantes y podemos hacer en la evaluación de todo tipo de costes incluyendo costes medioambientales etc. Y luego voy a hablar muy someramente de la necesidad de regular porque cuando los aeropuertos son privados se abre un gran dilema de si es necesario regular el aeropuerto porque siempre se ha tenido la idea de que un aeropuerto es un monopolio natural y entonces podría ejercer ese poder de mercado en beneficio de sus intereses privados ya que el aeropuerto es privado un poco en contra de lo que pueden ser los intereses de la sociedad en general y de los usuarios en definitiva. Bueno, pues el título de la conferencia era ese la privatización de los aeropuertos españoles desde Rafael Arias Salgado a Ana Pastor Bueno, Rafael Arias Salgado fue ministro de Fomento en el periodo 1996-2000 con el Partido Popular fue vamos es licenciado en derecho y en su época se encargaron dos estudios para privatizar a ENA para privatizar los aeropuertos un estudio se encargó a INECO que es digamos la consultora matriz de AENA y de Renfe en España y otro estudio se lo encargaron a McKinsey que es una consultora de transporte aéreo muy importante que se encarga a nivel mundial de todos estos temas los dos estudios eran las conclusiones de los dos estudios eran muy diferentes el informe de INECO viene a ser para que nos entendamos un poco todos se ha desempolvado la privatización actual era un poco el informe de INECO era que que el Estado se quedase con la mayor parte y privatizar la red entera toda la red de aeropuertos el informe de McKinsey era mucho más agresivo yo esto lo digo de oídas o sea yo jamás he tenido esos informes y los he podido leer pero son altos funcionarios de AENA en conversaciones más o menos privadas sin que estén grabando yo no pude grabarlos pero estas esto fueron digamos filtraciones de conversaciones privadas con altos funcionarios de AENA y bueno y con algún trabajador también de McKinsey McKinsey sostenía que la gestión en red es anacrónica y antes Sebastián se ha referido un poco a ella y es absurda mantenerla para que entiendan ustedes la gestión en red lo que permite es que unos cuantos aeropuertos que son rentables económicos desde el punto de vista económico paguen la fiesta nosotros tenemos 46 aeropuertos luego me referiré a ello pero en el año 97 había solamente 7 aeropuertos que hacían dinero que producían beneficios y estos 7 aeropuertos Gran Canaria estaba entre ellos pagaban toda la fiesta no había 46 en el año 97 pero de todos los aeropuertos y eso crea ineficiencias desde el punto de vista económico que llamamos e ineficiencias que se dan por subvención cruzada si yo imagínense soy el director de un aeropuerto pequeño en La Rioja no hay ningún riojano y bueno si algún riojano lo escucha después podría haber dicho La Rioja como cualquier otro aeropuerto del norte de España del sur y casi del Levante si yo soy el director realmente no tengo mucho incentivo porque si meto todo el dinero en mi caja única y los aeropuertos rentables van a pagar todo yo prefiero vivir la vida de forma sencilla para que me voy a esforzar en saber de donde puedo ahorrar un dinero si precisamente ese ahorro puede producir que haya algún accidente ¿de acuerdo? entonces la gestión de los aeropuertos de red trae este problema de subvención cruzada de sobra conocido y el informe McKinsey decía separen la red y privaticen de forma individual cada uno de los aeropuertos españoles estaba hecho y estaba a punto de salir la ley aeroportuaria de los sistemas de aeropuertos españoles pero se quedó en el cajón del olvido porque hubo muchísimos problemas muchísimas tensiones dentro del mismo partido del Partido Popular hubo una crisis de gabinete que algunos de ustedes recordarán porque cambian a Rafael Arias Salgado por el siguiente ministro de fomento que hemos tenido que es Francisco Álvarez Cascos en el segundo periodo de Aznar este que luego un diputado que se salió del Partido Popular y creó su propio partido en Asturias bueno este es ingeniero de caminos y se cambia absolutamente todo el enfoque que estaba diseñado en la época de Rafael Arias Salgado y se vuelve al más planteamiento férreo de los aeropuertos españoles a la línea dura y por línea dura entiendo titularidad pública servicio público aeropuertos en red aquí no entra ni el tato se mantenía de status quo y en ese mismo periodo hay un hecho súper relevante que se hace el Plan Barajas con el se hace la terminal 4 porque había grandes problemas de congestión en el aeropuerto de Barajas era un aeropuerto muy congestionado y se se invierte en tener mayor capacidad bueno el Plan Barajas hace que por primera vez Barajas pase de ser un aeropuerto muy rentable el más rentable el de España a entrar en pérdidas se gastan 6.000 millones de euros y bueno ahí si ustedes buscan hay también informes que dicen que se podría haber hecho el Plan Barajas de otra manera yo todavía recuerdo ustedes también lo recordarán cuando volamos por primera vez a la terminal 4 que todos nos hacíamos fotos por esos grandes pasillos y nos parecía que el estudio de arquitectura de Iago Yamel había hecho un trabajo extraordinario pero luego nos fastidiaba bastante a los que vamos de Canarias o bueno a cualquier persona que tenga que recoger el equipaje esperar más de 30 minutos para recoger el equipaje ¿verdad? no nos parece razonable en un vuelo de dos horas y media yo he llegado a esperar no es broma una hora diez minutos para recoger mi maleta entonces el aeropuerto puede ser muy bonito pero se pierde la filosofía de cuál es el principal actividad que hay en un aeropuerto que es que haya una transición tierra-aire de forma eficiente nosotros lo que queremos es llegar a un aeropuerto y no hacernos unas cuantas fotos de terminales muy bonitas sino recoger nuestro equipaje rápidamente para poder salir y el tercer hecho que me he permitido ponerles es el del apagón estadístico nosotros habíamos tenido muy buenos contactos con AENA y siempre nos habían suministrado los datos para hacer estudios de eficiencia económica de los aeropuertos bueno pues Álvarez Casco os dice que que no que esto se acabó y ya empiezan a no darse ni un solo dato individualizado de los aeropuertos fíjense que es una cosa curiosa es nuestro porque es titularidad pública pero resulta que no hay transparencia no podemos obtener los datos de aeropuertos individuales porque Álvarez Casco sostiene si no os vais a entender y es muy complejo es muy complicado para que queréis los datos bien pasamos al primer gobierno del PSOE con Zapatero la primera titular de fomento es Magdalena Álvarez y esta es la que tiene mayor titulación es doctora es como yo es doctora en ciencias económicas y empresariales y bueno sus hechos se caracterizan porque bueno se habían hecho grandes inversiones en Barajas en el aeropuerto principal de España y hemos dicho lo de el sistema R pero en el momento que tú compras un traje a uno y el traje es bonito pues todos quieren un traje parecido y entonces todos quieren inversiones y se empiezan a hacer inversiones en aeropuertos periféricos que para no hablar de la Rioja perdónenme los riojanos hablaré ahora del aeropuerto de León que conozco por razones familiares el aeropuerto de León tenían una terminal tenían una pista que era de una antigua base militar entonces realmente transformar una vez que tienes pistas de aterrizaje transformar eso en un aeropuerto si no te vuelves muy loco es relativamente sencillo ahora si haces unas inversiones en una terminal para tener dos vuelos o tres vuelos diarios a lo sumo y tienes cuatro cintas de recogida de equipaje pues es que no hace falta casi ni estudiar economía para saber que eso no puede ser eficiente ¿verdad? y eso es lo que pasa entonces tenemos ahí un aeropuerto que tiene personal que no tiene mucha actividad y eso crea ineficiencias luego me referiré porque cuando hablábamos del sistema en red siempre las autoridades públicas o o los altos directivos de AENA decían pero hay otros países que tienen sistemas en red y tú les decías sí pero ¿cuáles? y te decían no, Noruega Finlandia Suecia y Portugal y eso hombre bueno no es un caso muy parecido nosotros llegamos en un momento a ser la segunda aviación doméstica más importante de Europa entonces comparar ese caso con el caso sueco por ejemplo en Suecia atienden aeropuertos a tiempo parcial y los empleados a veces trabajan en Ikea o en grandes empresas que lo atienden durante la hora que va a aterrizar un vuelo y luego el aeropuerto lo cierran el caso de AENA es imposible ver eso así pues porque no hay una gestión que sea eficiente ¿por qué? porque lo pagamos todos ¿qué más da? tener ahí a la gente aburrida no tiene no tiene sentido y esa fue la característica del periodo de Magdalena Álvarez y también se crea AESA que es la agencia española de seguridad aérea porque bueno desgraciadamente para nosotros hay otro hecho que es el accidente de España en el 50-22 en el 2008 y por eso se crea esa agencia bien en el segundo periodo de Zapatero tenemos a como ministro de fomento a José Blanco José Blanco abandonó los estudios de derecho eso en primero tiene algunas asignaturas aprobadas otras asignaturas luego les diré por qué he puesto esto en los estudios y bueno Pepe Blanco como se le conocía por los mentideros políticos tiene que hacer frente a la huelga salvaje de controladores que ustedes recordarán yo me libré de ella yo volaba justo ese mismo día que se empezaron a poner en huelga y nada más aterrizar en el aeropuerto de Barajas empezábamos a ver en las pantallas un montón de vuelos cancelados y dijimos que claro que es lo que pasa bueno él también en su época diseñan una ley que incluso es aprobada en el congreso pero luego no tiene efecto ¿vale? en la que se privatizaba Barajas y el Prat luego veremos que se privatizaba con contratos de gestión se hacía una privatización por contratos de gestión pero el único problema recuerde es que se había invertido se había hecho una gran inversión en los dos aeropuertos entonces el gobierno español no tenía el canon por ese contrato de concesión que ellos pretendían porque estaban pagando esa gran deuda que se había en la que se había incurrido por haber hecho esas grandes inversiones en los dos aeropuertos grandes de España después viene el gobierno de Rajoy en el año 2011 y entra Ana Pastor como ministra de Fomento es licenciada en Medicina y fue también ministra de Sanidad en uno de los gobiernos de Aznar y por fin se han privatizado los aeropuertos españoles y se han privatizado de una manera un tanto sui generis o sea también se puede conocer como el caso español porque se ha privatizado el 49% en el que se ha dado 21% a socios de referencia a socios prioritarios y el 28% se ha sacado a oferta pública de venta a bolsa pero este 28% realmente solamente el 4% ha llegado a nuestras manos el resto está en fondos gente que ha querido invertir por cierto hay alguien en la sala aunque somos pocos que seamos propietarios de AENA no yo estuve a punto estuve a punto de meter había una no sé si eran 3.000 euros lo mínimo que se podía meter y estuve a punto de hacerlo por aquello de decir ya que he trabajado tanto en esto me voy a hacer propietario de AENA porque no pero al final realmente se acabó muy pronto y había que haber estado muy atentos para poder haber sido propietario de AENA bueno vamos a ver de toda esta historia de este recorrido histórico el pasado bueno el primer artículo que nosotros publicamos es ese que tienen ahí una aplicación DEA para medir la eficiencia de los aeropuertos españoles y lo titulamos ingenuamente previo a la privatización y es en el año 2001 mientras estuvimos en el año 99 y 2000 en la Universidad de Berkeley haciendo una estancia y hacemos eso porque creíamos que los aeropuertos españoles se iban a privatizar fíjense que claro habrá en las conferencias de por ahí pero los aeropuertos españoles no se iban a privatizar ahora les puedo decir en plan broma pero yo ya sabía yo ya tenía la visión de que se iban a privatizar 15 años más tarde pero se sabía que se iba a hacer bueno en este artículo nosotros sacamos nuestras propias conclusiones que tiene un poco que ver con lo que les he dicho antes de la subvención cruzada y un poco que ver con lo que ha dicho antes Sebastián o sea en el norte de España luego me referiré también lo que tenemos es un es un bienvenidos yo pago la fiesta venga bueno en este artículo ya costa Centibani en una referencia que ponemos pedía una reforma en el 99 del sistema aeroportuario español para estar más o menos en el contexto internacional dado que ya se estaba liberalizando muchísimo ¿vale? estábamos en plena liberalización de desregulación de transporte aéreo de entradas de compañías de bajo coste etcétera etcétera esto pasó en Europa en el año 96 que es cuando desregulamos absolutamente todo el transporte aéreo en la Unión Europea y además ella dice que existe una ambigüedad siempre increíble en lo que es la gestión de AENA y yo comparto este mismo criterio uno les pregunta y no es que en AENA no haya funcionarios que no sepan cómo hay que hacer las cosas es simplemente que la estructura organizativa de AENA no les permite ser tan eficientes como ellos quieren ser y por eso o se tienen que ir a otras empresas o montar sus propias empresas el presente bueno fíjense que la ministra Ana Pastor otra cosa a ella no le caracteriza pero echada para adelante es ella siempre presume presume de AVE presume del sistema de aeropuertos ella y empieza a arrojar cifras ¿vale? entonces en alguna en todas las entrevistas que puedan buscar ustedes por Youtube siempre van a oír que después de China somos el país con más kilómetros de alta velocidad de AVE tenemos el sistema aeroportuario de red más grande del mundo que es verdad ¿eh? y desde la privatización AENA ya se ha convertido en el operador aeroportuario mayor por la cotización en bolsa y fíjense que solamente se cotiza el 28% y eso también es verdad ahora la pregunta que nos podemos hacer ¿es bueno presumir de esto? y ahora yo es la pregunta que les lanzo ¿es bueno? ¿qué les parece? a ver el último de la ciudad ¿te parece que es bueno presumir de esto? esto es una conferencia interactiva ahora vamos a romper el hielo bueno está empezando a ser interactiva ahora ¿no? exacto bueno bueno pues no os olvidé decir no conozco de aeropuertos y desde luego en alta velocidad las inversiones que se han hecho pues son tremendamente grandes en un momento de crisis que estamos viviendo en los últimos siete años no sé si esto viene de mucho antes que sí pero no tanta inversión como la que se está viendo bueno es una contestación templada templada pero ya pero fíjense que lo que sí que podemos es pensar que si fuese bueno ¿por qué no nos imitan? si fuese si fuese bueno un minutito ahora mismo te doy la palabra porque es interactivo si fuese bueno ¿por qué Estados Unidos no nos imita y hace un sistema de red de aeropuertos? si fuese bueno no nos vayamos a Estados Unidos porque Alemania no nos imita pero no es razonable que nos saquen a Suecia o que nos saquen a Finlandia por cierto hay otro país que tiene también los aeropuertos y sistema en red y tiene una privatización que es Malasia pero Malasia son islas entonces tener un sistema en red como los aeropuertos al fin y al cabo son necesarios pues bueno pero la pregunta que nos podemos hacer sin estudiarlo mucho si fuese tan bueno ¿por qué no nos imitan? y nadie nos imita es más cuando vino el ministro del departamento de transporte a ver el AVE en España hace algunos años ellos todavía no han hecho una sola línea de alta velocidad y han hecho un montón de estudios y siempre nos dicen pero es que ustedes lo hacen porque son ricos y decimos somos más ricos nosotros que los norteamericanos que no han sido capaces de hacer una línea de alta velocidad en Boston, Nueva York y han hecho un montón de estudios una línea de alta velocidad San Francisco, Los Ángeles pero bueno estamos aquí para hablar de aeropuertos dejemos el AVE ¿no parece tan mala la propuesta de un partido político de recortar las líneas de alta velocidad cuando tenga la capacidad de hacerlo? Bueno si me estáis hablando de la propuesta de Ciudadanos yo te diría que luego me referiré también a ello pero no nos separemos ¿vale? porque si no abrimos ya el melón del AVE a lo mejor ha sido por mi culpa por poner esto de aquí de lo que presume la ministra ¿vale? pero yo te diría que es tarde te diría que y esto si miran un poco históricamente también había un plan caballero para modernizar la red de transporte ferroviario en España que era hacer un modelo sueco que era poner no la alta velocidad que tenemos con el ancho de vía internacional sino haber dejado el ancho de vía ibérico y haber puesto trenes entre 200 y 250 kilómetros por hora que hubiese sido más que de sobra pero ya les digo es que el problema de los políticos es que realmente no leen nuestros artículos científicos sin embargo a lo mejor por fuera los leen pero aquí no los leen ¿no? o sea ¿por qué puse yo en la anterior transparencia lo que han sido cada uno de nuestros ministros? pues para que vean los jóvenes que puedan ver esto luego es que si ustedes quieren ser ministros de fomento no tienen nada claro que tienen que estudiar ¿vale? tampoco les aconsejo que se metan ahora en el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español porque no queda nada claro que vayan a poder seguir gobernando en el futuro y dicho esto tampoco queda nada claro de si la nueva situación nos va a favorecer o no yo lo que sí que les digo es que estamos lanzando en las próximas elecciones como una moneda al aire lo que no sabemos es si nos vamos a convertir en un país serio de Europa de una vez o definitivamente en una república banalera pero eso ya lo dirá lo que no era simplemente el otro día vi una encuesta oí en la televisión que las tarifas de la revivión de los alaves son carísimas pero carísimas y después otra cosa que el dejemos el AVE dejemos el AVE porque si no debe ser una de las causas que hayan estudiado la rentabilidad a largo plazo porque claro es fantástico pero bueno hay muchos estudios de nuestro grupo de investigación y desde desde que yo trabajo en economía del transporte en el que se demuestra que la tasa de retorno de la alta velocidad española es bajísima o sea siendo muy 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 generosos en ninguno de los casos supera el 0,5% o sea ustedes díganme si haríamos esa inversión para sacar un 0,5% en épocas de crisis que te garanticen un 0,5% pueden no estar mal pero yo creo que que sí que tuvimos la escopeta desenfocada no supimos ver cuáles eran nuestros objetivos pero insisto dejemos el AVE porque esto iba de la privatización de aeroportos españoles mi argumento en esto es que no se puede presumir que siempre lo más grande es mejor nadie presumiría de azúcar en la sangre o de colesterol tengo más colesterol que nadie probablemente te vayas a morir mañana vale entonces no sé por qué no le preguntan esto a la ministra pero eso es bueno ya les digo yo no no es bueno bueno el origen de la privatización de los aeropuertos tiene que ver en dos grandes hechos sobre todo en uno es en la desregulación del transporte aéreo que se lleva a cabo en el año 78 en los Estados Unidos y va a hacer un economista este sí que era un economista jefe de la agencia federal de aviación de Estados Unidos Alfred Kahn vale y ellos hacen una desregulación en un momento de un momento a otro lo que hace se llama en inglés se dice el enfoque de Big Bang pam ya estudian el 77 que es lo que pasa les regulan simplemente los estados California y Texas ven que empieza a haber competencia entre las aerolíneas y los precios bajan y dicen bueno pues lo que es bueno para California y Texas es bueno para todo el país y en el 78 saca la ley no me voy a referir a la ley hubo mucha controversia hubo gente a favor gente en contra pero al final lo llevó a cabo y ahora tienen infinidad de artículos en la que demuestran que por supuesto eso fue muy beneficioso para la sociedad se socializó el transporte aéreo un producto que antes era de clases privilegiadas pasó a ser un producto de masas a consecuencia de eso los aeropuertos desde entonces tienen que ser más eficientes y tienen que desarrollar actividades comerciales la razón es clara si las aerolíneas están pasándolo mal para mantenerse en el mercado y las aerolíneas fíjense que son el cliente clave de los aeropuertos ahora decimos de manera un poco finoli que los aeropuertos antes era una simplemente interfaz tierra-aire ahora decimos que son plataformas multilaterales para decir que bueno que hay diferentes tipos de clientes en un aeropuerto tenemos clientes los primeros las aerolíneas que pueden ser de cargo o de pasajeros o pueden ser mixtos normalmente en casi todos los aviones de pasajeros suele haber también cargo aparte de las maletas luego están los pasajeros o la carga de mercancías pero tienen muchos más clientes pueden pensar en la gente que va a recibir a familiares o amigos o a llevarlos al aeropuerto a esos se les llaman los despedidores y estos también son clientes de los aeropuertos y últimamente se está metiendo todo el tema del área comercial en lo que se llama la parte terciaria del aeropuerto en el que hay cabe todo hay desde de hecho está el concepto que le están llamando ciudades aeroportuarias empieza a haber hoteles reservas de suelo o aquí algo que nunca llegó a salir en Gran Canaria que sería objeto de estudio para el observatorio el parque aeroportuario que es toda la plataforma logística alrededor del aeropuerto bueno a consecuencia de eso como el Reino Unido en relación al tamaño de Estados Unidos era un país pequeño y ya estaba en la Unión Europea y dependía un poco de la regulación de la Unión Europea lo que hace el gobierno de Margaret Thatcher en el 86 saca la ley en la que en el 87 se privatiza 7 aeropuertos británicos se saca el 100% otra vez un enfoque pan bim pan se mete el 100% para oferta pública de venta en bolsa y eso es lo que es el el gran ejemplo de privatización y sigue siéndolo hoy en día el gran ejemplo de privatización pura y dura de aeropuertos bueno la evolución en estos 30 últimos años han pasado de ser aeropuertos públicos ojo porque el 80% siguen siendo aeropuertos públicos pero ya más o menos como corporaciones o sea tienen que intentar ser rentables desde el punto de vista económico entonces han pasado de ser servicios públicos que normalmente estaban encuadrados en políticas de transporte generales de hecho en muchos de los países iberoamericanos los aeropuertos siguen perteneciendo al ministerio de defensa y están en manos militares ¿de acuerdo? y en esa época pues no había mucho interés económico no había debate ¿vale? primaba la seguridad sobre todo de hecho en la ENA los directores que luego me puede corregir Sebastián si no es verdad los directores solo se preocupaban de la seguridad porque sabían que ellos podían ascender de categoría con tal de que no hubiera habido accidentes si a un director tenía la mala suerte de que había algún pequeño problema o algún accidente grave olvídense este quedaba desterrado este no iba a poder ser jamás director de un gran aeropuerto se cubrían los costes incluso en España teniendo esta caja única de subvención cruzada los aeropuertos daban dinero nunca reclamaron dinero del erario público las inversiones se garantizaban por parte del Estado si es que no había habido suficiente recaudación se consideraban que eran monopolios naturales y desde luego no existían incentivos adecuados para tarificar de manera eficiente insisto esto era hace 30 años la desregulación del transporte aéreo de Estados Unidos lo cambia todo las aerolíneas empiezan a ejercer presión en los aeropuertos a decir mira yo no puedo estar sujeto a competencia externa brutal para que tú tengas unas márgenes de beneficio del 10 del 15 del 20% viviendo la vida loca con las tasas aeronáuticas de pasajeros y de aeronáuticas ¿vale? bueno en 1978 todo cambia y bueno desde entonces ¿cuáles son las diferentes estructuras de propiedad y de gobernanza a nivel internacional? bueno pues propiedad y operación pública como antaño pero ya les digo ya con la con la presión de las aerolíneas de que bajen costes y todavía es la mayoría ¿eh? el 80% de los aeropuertos europeos todavía está en manos públicas propiedad pública y gestión privada ¿eh? algunas concesiones que se han hecho en Estados Unidos y Chile déjenme ir al primer caso se me olvidaba de decir algo en Estados Unidos casi todos los aeropuertos están en manos públicas casi el 100% de los aeropuertos algunos cuantos que están en concesión para gestión privada pero a diferencia ¿eh? de los aeropuertos en el resto del mundo normalmente las autoridades que controlan esos aeropuertos son cercanas ¿eh? al territorio son las cámaras de comercio o asociaciones empresariales muy determinadas que tienen mucho interés en que el aeropuerto sea eficiente porque sabe que el desarrollo regional depende en gran medida del aeropuerto y es más aun siendo entidades públicas son muy agresivas teniendo partenariados con entidades privadas de hecho llegan acuerdos cuando no tienen suficiente dinero llegan acuerdos para con las aerolíneas para que sean ellas de forma privada la que puedan desarrollar terminales eso es muy típico en Estados Unidos bueno luego está la gestión privada que ya dije eso era lo que quería hacer Pepe Blanco José Blanco con los aeropuertos de Barajas y del Prat luego hay otras formas de acuerdo público y privado en realidad si uno se pone a analizar puede haber hasta 20 formas distintas dependiendo de las distintas características que se incluyan en los contratos ahí les he puesto algunas de Bo o Bot que eso simplemente es construye ten bajo tu estructura de propiedad los activos y opera el aeropuerto y al final se lo transfieres de nuevo a las manos públicas esto se da sobre todo en países en vías de desarrollo donde el mercado de capitales no está lo suficientemente desarrollado tienen que recurrir a una triquiñola de estas para poder conseguir financiación para los aeropuertos luego hay un caso muy curioso que además esto está sacado de un artículo de un canadiense David Gillen que es la gestión independiente de sociedades sin ánimos de lucro esto es el caso canadiense esto es como si le damos a una ONG la gestión aeroportuaria diciendo bueno como ya es una ONG y no tiene como objetivo lucrarse pues ya estamos bien estamos contentos esto no es verdad pero a lo mejor Canadá se lo puede permitir porque tiene 11 millones y a lo mejor tienen otro tipo de cultura pero hay cosas que no han funcionado muy bien o sea cuando hay exceso de demanda lo que hay es que el aeropuerto llega a tener muchos ingresos muchos beneficios entonces lo que hacen es gastarse en cuestiones suntuosas porque como no pueden tener beneficio luego tuvieron que cambiar la ley para que pudieran meterlo en fondos para inversiones posteriores pero al final le llamaban el gold plate o sea se compraban frigoríficos de oro para entendernos gastaban en cosas suntuosas que no eran necesarias luego totalmente prohibido mediante oferta pública de venta lo que les he comentado de Margaret Thatcher sacar British Airport Authority que eran 7 aeropuertos los 4 londineses y 3 escoceses a manos privadas luego eso hubo marcha atrás y se lo compró una empresa pasó a manos de Ferrovial y ahora ha habido una segregación y ahora Ferrovial ha segregado toda la estructura lo que le obligó el regulador a hacer vender Galwick y Salser y ahora han hecho una corporación que se llama Heathrow Corporation en la que hay como 7 socios ellos mantienen solo el 25% del capital y es muy curioso el caso del aeropuerto de Londres Heathrow porque pertenece a fondos catarís e incluso el 10% está a mano de un fondo de profesores universitarios luego tenemos el caso de totalmente privado mediante una venta comercial una venta se busca en un agente comercial para que sea el que compre esta es la forma si el estado está interesado en sacar hacer caja por los aeropuertos esta es la mejor forma buscar agentes económicos interesados en la gestión aeroportuaria hay tres tipos de agentes económicos que pueden estar interesados y normalmente es un consorcio de esos tres tipos de agentes están las grandes constructoras están los operadores aeroportuarios y por último las entidades financieras es el caso que llevó adelante Australia y Nueva Zelanda o parcialmente privado pero con mayoría privada recuerden que aquí la distinción de mayoría privada ya con que sea el 51% ya lo meteríamos en ese caso pero en realidad que sea el 51% privado o público un 2% no va a haber gran diferencia salvo que creamos que las decisiones se toman casi unánimemente por quien tiene el control mayoritario es el caso de Dinamarca de Austria y de Suiza y parcialmente privado con mayoría pública es el caso de muchos aeropuertos franceses de China y por último de España ya estamos ahí ya han sido privatizados en red y el Estado mantiene el 51% bueno respecto a la eficiencia y la productividad hay un montón de modelos con esto no me voy a extender podría también ser muy prolijo en la discusión pero creo que no vale la pena y solo decirles que de los muchos modelos que hay la selección del modelo va a depender del contexto y del objetivo del estudio respecto a una vez que uno ha seleccionado el modelo lo que si les digo es que por mi experiencia no importa que modelo utilicemos un aeropuerto bueno suele seguir saliendo bueno independientemente del modelo que utilicemos y un aeropuerto malo poco eficiente suele salir malo independientemente del modelo lo que si que existe es suficiente evidencia empírica ya en la literatura que muestra que la solución que ha adoptado España es la peor y de hecho ya en el 2014 Nicolás era una buena colega nuestra decía corroboraba lo que seis años antes había hecho Taeyong diciendo que el caso del hecho de tener un mixto entre público y privado son los más ineficientes es decir son más eficientes los públicos puros y son más eficientes los privados puros que los mixtos el problema es que los artículos son muy concluyentes viéndolo pero no sabemos cuál es la causa no sabemos si la causa es que se producen interferencias entre los objetivos de las sociedades públicas o privadas o no está claro cómo se toman las decisiones cuáles son finalmente los objetivos eso pasa para aeropuertos individuales no les quiero ni contar para el sistema español que sigue siendo en red lo que va a ser está por ver la explicación más de andar por casa esto es como si nos gustan las fresas nos gusta la nata y creemos que por juntar fresas y nata nos va a ir bien a mí particularmente me gustan las fresas me gusta la nata pero cuando las mezclo no me termina de convencer pues esto es un poco lo que puede pasar tú juntas lo público y lo privado en la creencia de que vas a coger lo mejor de los dos mundos vas a coger de lo privado una gestión ágil eficiente y de lo público velar por el interés del servicio público de todos nosotros pero que pasa si coges lo peor de los dos mundos de nuevo está por ver bueno la regulación tampoco me voy a entretener mucho porque ya estoy pasado de hora ya les avisé de que esto podría hablar horas y horas es un tema que me apasiona y que llevo muchos años fíjense que llevo desde el 2000 estudiando y eso que en el periodo de Rafael Arias Salgado yo fue cuando hice mi tesis doctoral en nada nada que ver en la regulación de la industria del taxi pero sin duda es mucho más interesante el transporte aéreo que el taxi aunque el taxi también es bien interesante para las ciudades bueno hay distintos tipos de regulación desde precios caja única caja única es que se juntan ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos y tú pones un precio máximo para que no haya un precio superior al regulado en la caja única lo que suele pasar es que los ingresos este favorece a las aerolíneas lo que suele pasar es que los precios de las aerolíneas son más bajos y hay una subvención cruzada de actividades comerciales a la parte aeronáutica en la caja doble para romper esta subvención cruzada que hay se ponen tarificaciones a coste marginal tanto para aeronáuticos y no aeronáuticos pero eso plantea un problema lo único bueno que tiene la regulación de precios a precio máximo es que como se hace en un periodo normalmente de 5 años y se les permite que los precios no varíen menos un porcentaje que tiene que ver con eficiencia y años los aeropuertos están muy interesados en ser muy eficientes en costes porque eso les permite tener beneficios extraordinarios en esos periodos en los que se hace este tipo de regulación luego hay regulaciones de tasa de retorno se dice bueno se fija una tasa de retorno razonable del 3 del 4% y se deja que al operador que ponga las tarifas pero siempre controlando que esa tasa de retorno de rendimiento no puede ser superior al prefijado esto plantea lo que pasaba con los aeropuertos canadienses los años de bonanza los aeropuertos para no superar esa tasa de retorno se ven obligados a hacer dispendios suntuosos a gastar en cosas de hecho fíjense un año que de ser por authority tenía tanto dinero llegó a hacer el tren de alta velocidad a la estación de Paddington creo que es vale y por último se vio que esta regulación produce también un montón de costes y entonces se hizo una regulación más laxa en el que se dice miren vamos a monitorear simplemente los precios y compararlo a nivel internacional y vemos lo que pasa esa es la situación que se ha hecho en Australia y en Nueva Zelanda recientemente para ir concluyendo y para finalizar yo diría si piensan en la panorámica que les di de la historia que ha faltado definición y concreción sobre la política aeroportuaria de España o sea ha habido unos vaivenes y dentro incluso del mismo partido o sea que esto ni siquiera ha habido que hacer un pacto de Estado vale o sea dentro del mismo partido no tenían muy claro que hacer con los aeropuertos españoles para mi se han perdido demasiados años y no creo que la solución adoptada sea la mejor sinceramente no lo creo sigo teniendo demasiadas dudas de cual va a ser el papel de los accionistas de referencia estos accionistas de referencia hoy tienen el 21% el 8% está en manos de la fundación Alba que para entendernos es la banca March es una de las entidades financieras de los tres agentes que les dije luego está TCI que es una constructora británica y ferrovial que es digamos ya un gran operador si uno mira la actividad de ferrovial dejó de ser una constructora para ya ser un poco todo bueno TCI y ferrovial desde luego saben lo que se traen entre manos pero esto solamente tienen el 13% y piensen que bueno si que tienen intereses en aeropuertos británicos y en otros aeropuertos internacionales pero aunque Rafael del Pino vaya al consejo de administración que no creo que vaya pero aunque vaya y les diga oye hay que cerrar siete aeropuertos no veo yo que eso se vaya a hacer ¿vale? ¿qué hacer con aeropuertos que no cubren ni siquiera los costes operativos? no pagan ni el agua porque claro un aeropuerto es lo que dijo Sebastián al principio si es necesario para la sociedad habrá que mantenerlo pero insisto mantenerlo no quiere decir meterlo en el sistema de red este de subvención cruzada podemos sacarlo a gestión privada y reduciríamos probablemente los costes y por lo menos sabríamos lo que nos cuesta tener el aeropuerto del hierro que es necesario nadie en su sano juicio quiere cerrar el aeropuerto del hierro pero que me perdonen en el norte de España hay seis aeropuertos alrededor de San Sebastián en menos de una ola el artículo al que hacía referencia Sebastián de la ciudad de México es un artículo en el que nosotros analizamos lo que se llaman los sistemas multi-aeropuerto dentro de una ciudad dentro de una ciudad o dentro de una región es la misma cosa decidiría mucho mejor créanme concentrando todas las operaciones en uno lo que pasa que ya sé que es difícil decidirse si hacerlo en San Sebastián o hacerlo en Vitoria o hacerlo en Bilbao pero habrá que hacerlo y ya les digo yo no veo a gente que sí que sé que sabe porque además estos que saben es que en Aena no hay gente que sepa claro que hay gente que sabe también entonces no veo cuáles van a ser las reglas de juego entre ellos luego le voy a preguntar a María que estaba solos ahí dentro y luego a Sebastián que nos digan ellos cómo creen que van a ser las reglas del juego de la toma esa de decisiones entre estos insisto qué hacer con una región que tenemos una red de aeropuertos muy densa el caso de Galicia en el año 2008 hacemos un artículo también en el que decimos que habría que concentrar los aeropuertos porque sería más eficiente para la sociedad la que sirve me dicen pero y usted cuál cogería pero no me digas es que lo coja yo cojanlo ustedes en los tres aeropuertos gallegos entonces como sabían que era de Canarias me dice cuál de los dos de Tererife cierras digo pero que yo no tengo que cerrar ninguno simplemente planteémonos y estaríamos mejor haciendo eso lo que no se puede mantener es tres aeropuertos gallegos con bajo con un bajo nivel de tráfico perdiendo pasajeros con Oporto porque Oporto tenga más autonomía porque los aeropuertos gallegos no sé si ustedes saben las tarifas y toda la gestión la llevan desde Madrid y solamente hay tres niveles de precios es decir no es convincente el sistema de red en definitiva 20 años para una oportunidad perdida una oportunidad perdida en la que se podía desde el punto de vista de experimentación con 46 aeropuertos podrías haber hecho lo que te diera la gana sacar unos a gestión sacar unos a privatización parcial por OPV sacar otros a privatización parcial por venta comercial etcétera etcétera bueno desgraciadamente ni soy ni he pertenecido nunca al PP ni al PSOE y no he sido licenciado en medicina ni ingeniero de caminos y nunca he tenido bajo mi responsabilidad poder determinar esto una vez me iban a invitar a la mesa del congreso pero yo creo que sabían lo que les iba a decir dónde les iba a gustar y jamás esa invitación se cursó de nuevo de verdad que muchísimas gracias por su asistencia y atención les estaré eternamente agradecido agradecido porque han sido pocos pero muy atentos muchas gracias abrimos un turno de preguntas si 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 nos perdamos ya Sí, bueno, que realmente hemos aguantado bastante, o sea, ha sido muy interesante, pero bueno, hay que agradecer la presencia de la gente del Estado. Yo solamente, no te voy a hacer ninguna pregunta, se lo ha traído después, ¿no? Yo sí, yo sí quiero hacer una pregunta. Primero que nada, felicitarte por la magnífica conferencia que nos ha dado, fue una documentación enorme, a mí me ha sorprendido, y me gustaría preguntarte sobre qué piensas sobre la segunda pista de aeropuertos de Las Palmas, si es una inversión lógica, si es excesiva, me gustaría saber tu opinión sobre este tema. La verdad es que me gustaría contestarte, pero no tengo datos, no tengo datos de lo que es la segunda pista, recuerdo, no sé si fue este año o fue el año pasado, me parece que fue el año pasado, cuando hablamos sobre la segunda pista, seguramente Sebastián tiene muchísima más información que yo, si es verdad lo que un alumno de hace dos años decía, tener una segunda pista para tener casi la misma capacidad no parece una inversión muy rentable, Ahora, si incrementa seguridad, ya te digo, lo que puedo decir es nada, porque no lo he estudiado y no tengo datos. Ya sé que lo del AVE no te gusta, y sobre el tren de Gran Canaria y esa inversión que ofrecen por hoy. Hay todos los estudios que se han hecho sobre el tren de Gran Canaria, sale una rentabilidad absurda, o sea, yo creo que es una inversión que no deberíamos acometer. Lo que pasa es que la gente piensa que por gastarte 100 euros que vienen de Europa, tienes que acometer una inversión de 100.000, y no vale la pena, no vale la pena. Yo siempre en mis clases de economía de transporte les pongo el mismo ejemplo. Si a mí me regalan un Ferrari Testarosa, no me estarían, si yo no lo puedo transferir, no lo puedo vender, no me estarían haciendo un regalo, me estarían haciendo, vamos, o sea, me estarían dando un problema. Y eso es lo mismo. ¿O tener carreteras para poder utilizarlo? ¿O tener carreteras para poder utilizarlo? Es que si uno quiere invertir en transporte público entre Las Palmas y el sur de Gran Canaria, se pueden hacer sistemas BRT, bus rapid transit, que son mucho más eficientes desde el punto de vista medioambiental. No tienes que dejar plataforma dedicada, porque ustedes no saben lo costoso que es tener una plataforma que solo puede utilizar el tren. Eso es espacio en la isla, y el espacio en la isla no es algo que nos sobre. Señor Guillermo, el tema de la tercera pista que hemos preguntado con Gonzalo, no es un problema de seguridad, efectivamente no aumenta la seguridad, la seguridad sigue siendo la misma. Y la capacidad sí que aumenta, que una tercera pista aumentaría, lo que pasa es que es innecesaria. ¿Por qué? Porque en este momento la capacidad actual donde el aeropuerto anda sobre los 53 operaciones a la hora. No en este momento es la estabilidad más baja, pero podría llegar a esa cifra y se quisiera, utilizando exclusivamente los desarrollos tecnológicos de navegación aérea. Y en este momento la capacidad es de 93, y estamos, la demanda actual no llega a 40. En el 37 a 38 durante una hora o dos horas. Es decir, para poder llegar al 93 sería falta muchísimos años. Probablemente cuando llegue ese momento, los propios sistemas de navegación para el atendizaje puedan permitir hacer operaciones simultáneas en las dos piezas actuales. A un distancia para el transporte, ¿no? A 200 diámetros. Yo sabía que Sebastián te contestaba un poco mejor que yo a esto. Yo esto, aprovechar Gonzalo para darle un trastorno. Estos libracos, pero por lo menos, no son cuestiones técnicas, es una cuestión de historia, ¿eh? De los 100 años de la aviación aquí, estos dos son, y la medalla del centenario, ¿eh? Sí, por lo menos, para que la guarde, en fin. ¿Dónde está ella? Oye, es Manuel Gonzalo. Muchísimas gracias. Esto está escrito por 54 autores, ¿eh? O sea que fíjate ahí lo que hay. Y cada uno con su estilo y las historias ahí están, ¿sí? Hay cosas muy muy curiosas. Lo que hay con muchas historias. Hay gente mayor ya. Hombre, claro, claro. Y he visto los desarrollos del aeropuerto de Nueva York, ¿de dónde? Porque hemos tenido que ir, hemos tenido que volver, hemos tenido que cerrar, hemos tenido que volver. Y lo que veíamos en España, 25 años más tarde, por ejemplo, un aeropuerto como el de Sevilla, que hicieron diseño, sin una clara huella que entrara a luz. Lo mismo con la privatización de Iberia. En Iberia se suspendieron bolos, con 50 pasajeros en Nueva York, venían ayer, por ese año en Nueva York. ¿Porque estamos hablando de qué? Público. En largo. Y así, así es. Me ha salido mucho porque me ha hecho revolución. El desarrollo que había dado en la cooperación comercial, lo mismo. Santiago, Bilbao, Barcelona, Londres. La línea de los inmigrantes, la 78 del 19, 10 pasajeros, 11 pasajeros. Y los aeropuertos también están desarrollándose. Exactamente. Bueno, aquí es un problema que hay en el tema. Yo sé que cuando te iba a decir esto, el tema del núcleo duro, para mí, a las... A las primeras horas de salida a bolsa, se disolvió. Es cierto. A partir de entonces, salvo el 3% que le daba para los inversores individuales y para los trabajadores de ahí. El resto, el resto, el resto es todo, que son las dimensiones de cuatro internacionales. Pero otras tres, y estos tres, de núcleo duro, pues, no llegaron a la, digamos, a nivel de la acción. Acaban desapareciendo. El resto es un problema, pero lo que intentaba detener a la esperanza. El resto es un problema. Sí, es que lo que han hecho es un disparate. Un disparate es un disparate. Pero incluso, o sea, es una cosa que... Un monopolio. Hemos entregado un monopolio al capital y privado. Gracias.